Esta pareja de famosos solo duraron cuatro meses casados. Increíble, pero cierto. A principios del mes de abril, Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa de Monterrey y la comediante Alma Cero, celebraban tres años de noviazgo y al poco tiempo acudieron ante un juez para casarse en secreto. Sí, fue algo muy íntimo, estuvimos nosotros dos con el juez, fue lo que dijo en su momento Edwin Luna. Y es que después aseguraban que el matrimonio entre Alma y Edwin podría ser inválido. Así es, ya que el cantante todavía no era tan libre como se presumía y con su primera esposa, Erika Monclova, no había firmado el divorcio. En una entrevista con el programa Hoy, Erika explicó la situación que tiene con Edwin. Eso está pendiente, el proceso está en México y todavía veremos varias cosas en este caso. Yo nunca firmé, yo nunca tuve conocimiento de lo que hay ahorita, fue lo que dijo la expareja. Pero finalmente, después de varios rumores y después de cuatro meses de estar casados, Edwin Luna se divorcia de Alma Cero. Terminé con mucha paz con él y lo que he estado haciendo es rodearme de muchos compañeros de amigos. Yo estoy con Dios y eso me ha ayudado porque es lo más importante. No hay dolor porque él es una persona importante en mi vida y creo que nuestro error fue casarnos. No debimos casarnos porque éramos una pareja feliz en haber firmado un papel, pero hay decisiones que se toman y la nuestra fue separarnos por motivos que se quedan en pareja, fue lo que dijo la actriz. No sé qué dicen los medios de una supuesta infidelidad, pero es algo falso. No es una garantía el matrimonio y el chiste es buscar lo que te hace feliz, fue lo que dijo Alma Cero. Bueno, pues el amor acabó por lo visto. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias. 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 Gracias.